Bueno, Antonio López, la pregunta clave, ¿qué es para usted el hombre o la mujer moderna o moderno? ¿Qué símbolo de modernidad para usted? Pues yo es que no sé si se puede hablar del hombre antiguo o del hombre moderno, o de la mujer moderna o de la mujer antigua. Yo creo que lo básico, no creo que haya habido cambios muy importantes. Cambian el atrezo, cambian el exterior, cambian las costumbres, pero el fondo no cambia tanto desde hace ya miles de años, pienso yo. Lo que pasa es que el exterior es lo que se ve, lo que está a la vista, y es lo que parece que es. Y el fondo, como es tan difícil de ver, parece que no cuenta, y es lo que cuenta realmente. Entonces al hombre le mueven casi las mismas cosas desde su historia como hombre y como mujer, que es el amor, que es la supervivencia, que es, bueno, dos otras cositas. Las cosas que a todos nos afectan directamente. La salud también es muy importante. Si tiene salud, se tiene todo. Ahora seguimos con...